En la clase de hoy vamos a meternos en el pensamiento de Henry Saint-Simon y cómo sus aportes van a ser cruciales para la fundamentación y la creación de una sociología en el siglo XIX. Para comenzar, situémonos en los años en que Saint-Simon escribe la mayoría de sus trabajos, entre 1820 y 1825. Este contexto en el cual él está escribiendo es el mundo de la post-revolución francesa, por un lado, es decir, este modelo de libertad, igualdad, fraternidad que surge hacia fin del siglo XVIII, y por otro lado, en conjunción con eso, el mundo de la post-revolución industrial. Este modelo de producción de mercancías a gran escala que tiene como núcleo central a la fábrica. Este mundo que está viendo Saint-Simon le resulta a él injusto. Entonces, podríamos para empezar a decir que su pensamiento se puede englobar como un socialismo utópico. ¿Qué es lo que pretende un socialismo utópico en el sentido de Saint-Simon? Es terminar, o por lo menos establecer, una sociedad más justa. Y que termine con las injusticias e inequidades sociales imperantes de la época. Cuando hablamos de justicia, hablamos de justicia, equidad, igualdad. Y él lo va a ver o lo va a establecer a través de dos pilares. La sociedad se va a basar en un sistema industrial, por un lado, y ligado a esto, un conocimiento científico. De la ciencia en general, científico. Vamos a ahondar en estos dos aspectos ahora. Vamos a ir viendo aquí. Sistema industrial y científicos, como dos grandes ejes. Él concibe dentro del sistema industrial que existen dos clases. Una clase de ociosos. Y una clase de productores, una clase productiva. ¿Quiénes son los ociosos? Para Saint-Simon, son los funcionarios gubernamentales. Es decir, los funcionarios de gobierno. ¿Cuál es la clase productiva? La clase productiva van a ser los industriales, que tienen a su cargo las fábricas, y los obreros, que producen en esas fábricas. Es decir, la mano de obra que se contrata para producir esas mercancías. Por otro lado, dijimos que estaba el conocimiento científico. Que dice con respecto a los científicos, que le corresponde a estos científicos la tarea sumamente complicada de reemplazar ¿a quién? A la religión. ¿En qué aspecto está pensando Saint-Simon cuando dice reemplazar a la religión como cohesionador social? Cuando hablamos de cohesión hablamos de algo que aglutina, que junta, que mezcla dos cosas y permite la armonía entre ambas partes. El papel que cumplía la religión hasta ese entonces, sobre todo en la Edad Media, era el papel de cohesionador social. Recordemos la Edad Media y el papel de la Iglesia. Ahora le corresponde o le cabe ese papel a los científicos. Y la alianza principal va a ser entre los industriales, como clase productiva y los científicos. Por esto, lo que se aboga es por lo siguiente. Vamos a hacer una gran flecha acá abajo. Y que aglutina a los industriales y a los científicos. Lo que va a decir Saint-Simon es lo siguiente, que la que tiene que dirigir la sociedad es la elite científica, junto con la elite industrial, es decir, la elite de los industriales. Más elite productiva. o, mejor dicho, la elite industrial. Esta sumatoria entre científicos e industriales va a ser la que va a garantizar el orden en este nuevo sistema industrial. Que él lo va a denominar con un tinte bastante religioso, que va a ser el nuevo cristianismo. Suena fuerte, ¿no? Hablar del nuevo cristianismo. Acá hagamos un guioncito. Porque él está pensando suplantar a esa religión que pensaba en la fe en un dios por otro elemento, que es un elemento de verdad y de progreso, que va a ser la ciencia. en alianza, por eso acá siempre resaltamos el más, con los industriales. Ahora, ¿cómo llega esta ciencia, estos científicos, a configurarse como el nuevo patrón de poder en la sociedad industrial? Saint-Simone tiene una teoría al respecto. cuando hablamos de la evolución de la sociedad. Él va a decir, bueno, que hay tres etapas en la evolución de la sociedad. Una primera etapa va a ser el estadío teológico. Basado en la religión. Es decir, que las explicaciones de los fenómenos se encuentran en la religión. Ahí voy a borrar ese acento porque se confunde con un seis. Religión. Perfecto. El segundo estadío va a ser el estadío metafísico. Que corresponde a el momento, según Saint-Simone, histórico de la revolución francesa. Un momento de caos, anarquía, desorden. Amparado en las ideas del iluminismo. Acá tenemos, por ejemplo, en este punto número uno, un ejemplo de dominio o evolución teológica. Tenemos un arzobispo medieval con sus fieles congregados escuchándolo atentamente. En el segundo, el estadío metafísico, la revolución francesa tenemos un exceso, que Saint-Simone después nombra, que es cuando al rey Luis le cortan la cabeza en la guillotina. El momento evolutivo que va a superar esto va a ser el estadío científico. entonces ahí tenemos uno con su imagen, dos aquí y tres. El científico, la científica mejor dicho. En este estadío científico va a surgir o se hace necesario la existencia de una nueva ciencia que se va a llamar fisiología social. Esta fisiología social va a estudiar el comportamiento de ¿quiénes? Los seres humanos. ¿En dónde? En la sociedad industrial. Y este conocimiento va a ser verdadero y positivo. Positivo en el sentido justamente de que es valedero, verdadero y el único posible en este tipo de sociedad. entonces tenemos en Saint-Simon lo siguiente que el conocimiento científico se haya siempre ligado a la sociedad industrial y es en este estadío que él se encontraba que encontramos la necesidad imperiosa de una nueva ciencia que él llama la fisiología social. que hasta ese momento no existe en la pronuncia pero todavía no existe. Después va a ser sus discípulos que vamos a ver más adelante como Augusto Comte que van a retomar esta aposta y van a empezar a profundizar un modelo de fisiología social que se va a conocer como sociología. que se va a conocer